También participé en un coloquio internacional del agua y muy contento porque seguramente vienen grandes cosas para el sureste, grandes cosas para Tabasco se presenta una dicotomía geográfica en nuestro país en donde el norte por un lado tiene serios problemas de escasez de agua y el sur sureste, el trópico húmedo tiene problemas por la abundancia de agua entonces es un reto lo que vamos a enfrentar, sin lugar a dudas tenemos que resolver o tratar de resolver esta problemática y voy a presentar un plan de trabajo para la comisión, para los integrantes el miércoles en la Ciudad de México si este plan de trabajo es aprobado, bueno pues de inmediato tendremos que trabajar ya en el presupuesto de ingresos de la federación nada más por darles un dato, el año pasado la comisión de recursos hidráulicos aprobó un presupuesto de 37.850 millones de pesos de los cuales nada más alrededor de 2.500 fueron aprobados para Tabasco para obras de infraestructura hidráulica ¿Cuánto buscamos un presupuesto para Tabasco? No, sin lugar a dudas, la meta es ampliar el presupuesto del año pasado a más de los 2.500 millones de pesos nada más que hay que meter una serie de proyectos que tienen que ser aprobados en la tercera de Hacienda para que puedan ser incluidos en el presupuesto de ingresos en el 2003 ¿Y la revisión del plan hídrico aquí en Tabasco? Mira, yo ya tuve la oportunidad de acudir a la UNAM en la UNAM, bueno pues se me presentó un proyecto de todas las obras inconclusas que no se han llevado a cabo se están analizando, se están estudiando para poder revisar cuáles son las obras prioritarias que le hace falta Tabasco, acuérdense que el plan hidráulico se compone del PAU, del plan de acción urgente, del plan de acción inmediata y hay varias obras que están contempladas en estos planes que no se han terminado y que no se han llevado a cabo un ejemplo, nada más visitar la compuerta del Macayo, lleva más de 13 años y no se ha podido cumplir entonces se va a revisar a fondo, se va a apoyar con todo el estado de Tabasco es una de mis prioridades, voy a apoyar a mis paisanos, voy a apoyar para que pueda garantizar la seguridad de todos los tabasqueños a través de las obras que con infraestructura hidráulica que le hace falta sin lugar